Hola amigos, buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en Estena, en la casa del señor Sesguín. Allá está mi querida Ani Ye, la abuela, Nesli Yang, mi querida hermana y su esposo, mi primo Alper, mi esposo. Hoy están los hombres, el señor Sesguín y Alper preparando carne. El señor Sesguín y Alper, mi esposo. El señor Sesguín y Alper, mi esposo. Aquí tienen la carne que primero fue sellada. El señor Sesguín y Alper, mi esposo. El señor Sesguín y Alper, mi esposo. El señor Sesguín y Alper, mi esposo. En estas épocas de invierno en la calle no hay nadie porque en realidad el frío es muy fuerte. Y pues las familias aquí en Turquía suelen reunirse para la cena, para el almuerzo, para un cabalte o cena. Pues ya que evitan salir por las fuertes temperaturas o evitamos salir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi querida Teise preparó una sopa de yogur, miren como se ve, de delicioso. Teise que tiene? Pirinchi. Si, ah. Sopa de yogur, tiene arroz, el yogur, nane? Que quique? Tomillo. Tomillo, tería, mantequilla, kirmisi bieber, dos, color, wow, se ve delicioso. Aquí tenemos sarma, sarma, sabriado. El sarma tiene arroz, y el pan que no puede faltar en la mesa. Y los tucos, canabuelas, mi esposo. Mmmmm, 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 apietoso. El señor Sergi está en Masterchef, Turquía. Ya viene mi querida Teise con la carne. Uy, que delicioso. Lo vamos a acompañar con papas, que fueron preparadas en el horno. Lesslie, muy delicioso. Me parece que el hermoso. Ya han hecho un gran meló. Lo vamos a enseñar. Me gusta el barrio No, me gusta el barrio, que es el barrio. Ya le meto a caja, pero no, porque se va a ser un barrio. No, 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 pues. Y, a mi, me gusta. Sonido. Un barrio. Muy bien. Con el barrio. todos colaboran sirviendo la mesa. Lesslie Jan sirve la cola Que es la Coca-Cola Mi querida Tensi sirve las papas Y mi esposa está sirviendo la carne No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ya terminamos de cenar. Aquí está mi Tese, mi querida. Y ya está, vamos ahora limpiando. Nestle también está ayudando a mi tía. Y aquí los hombres están en sección de postre. Ya tenemos aquí listos los vasos para el chai. Y mi esposa está sirviendo este postre que trajimos. ¡Más! 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 Ay Dios mío. ¡Más! ¡Más! Amor, la chica de Colombia que me dijo a mí, llegas a Turquía y te vas a poner gorda. No, 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 no. No, 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 no. Master Sesgin Basda está descansando. ¿Qué amor, más platos? Mi primo Alper también está, él dice que está subiendo unos kilos. Pero aquí en Turquía no importa subir tantos kilos. Una seguidora en YouTube me dijo, ahora es que llegues a Turquía y te pongas como las otras chicas latinas que llegan y se engordan. Pero amigos, ustedes podrán ver que es muy difícil guardar una dieta aquí. Nos obligan a comer mucho. No, 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 no. Van a llevar todo para la sala principal de la casa para tomar el chay aquí en la sala de la casa de la tía de mi esposo. Miren amigos, la tetera de hacer, de preparar el chay. Aquí adentro ya están las bolsitas de chay, de té, ya está hirviendo. Miren qué hermosa esa tetera. ¿Cómo se llama? Chaydanlík. Chaydanlík. Me desplazó. Chaydanlík. ¿Denlík? 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 Me desplazó. ¡Ay! Mi prima Alper está listando el estómago para la otra tanda de postre ¡Suscríbete!